Baila rock, eso es pasión, las palmitas arriba Para los angelitos, bendiciones inmensas, los quiero mucho Para toda la tribuna Fueca indiferente hasta que entiendan que tú y yo Quisimos ser el sol Que la gente jamás podrá entender Que tú fuiste mi gran querer Solo mi Dios Podrá juzgar este amor Solo tú y yo Fruto prohibido estirmo A todo nada Enseñame con tu mirada A todo nada Y entenderé que eres tú quien más me ama Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada A todo nada Enseñame con tu mirada A todo nada Y entenderé que eres tú quien más me ama Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada A todo nada Quien más me ama A todo nada Enseñame con tu mirada Enseñame con tu mirada Enseñame con tu mirada A todo nada Enseñame con tu mirada A todo nada Y entenderé que eres tú quien más me ama Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada A todo nada A todo nada Quien más me ama A todo nada Quien más me ama La Primera La Primera Gracias.